No pudo ser en el Paseo de Papalaguinda como estaba previsto, pero la Guardia Civil celebraba con la misma emotividad los actos en honor a su patrón, a la Virgen del Pilar, en el Polideportivo del Chef. Familiares, amigos y autoridades acompañaron a la Benemérita en su fiesta, que constó de una parada militar y desfile. El acto estuvo presidido por el general de brigada, José Manuel Díez Cubelos, jefe de zona de la Guardia Civil de Castilla de León, que comenzó pasando revista a la formación. Antes de las alocuciones de la subdelegada del Gobierno, Teresa Mata, y el general, para el que esta ha sido su última fiesta del Pilar como jefe de zona, se entregaron diversas condecoraciones a distintos guardias y a civiles, entre otros a la nueva crónica por la labor de difusión del trabajo de la Benemérita. Asimismo, se rindió homenaje al Guardia Civil veterano y, por supuesto, a los caídos. El general Cubelos destacaba la seguridad de la que gozamos en la provincia de León y la comunidad autónoma, donde dijo la delincuencia ha bajado casi un 14% en los últimos años, aunque sostuvo que sigue habiendo trabajo y que siguen poniendo todo su empeño en garantizar esa seguridad a los ciudadanos. Del mismo modo, reconoció que la crisis también ha pasado factura al cuerpo de la Guardia Civil en cuestión de efectivos, pero que tratan de suplirlo con la eficiencia y que, además, en pocos años, esperan recuperar el potencial perdido. Como colofón a los actos, se celebró un desfile con representación de las distintas unidades de la Guardia Civil, que concluyó la comandancia donde pudieron brindar por el Pilar. ¡Fuego! ¡Retiré! ¡Armado! ¡Descansen! ¡Armado! ¡Retiré! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!